Debido a que no se descartan lluvias para las próximas horas y como medida de prevención, el Ministerio de Medio Ambiente declaró alerta verde en todo el país. Según el Ministerio, todo el territorio nacional será influenciado por una presión atmosférica que provocará lluvias y podría afectar a las zonas de riesgo. Ante esta situación, miembros de Cruz Verde manifestaron estar alertas ante cualquier emergencia que se pueda presentar por las lluvias. Como Cruz Verde, activamos nuestras unidades de rescate y nuestras unidades de atención prehospitalaria. Las unidades de rescate con todos sus socorristas y la atención prehospitalaria con nuestros socorristas. Pero para los socorristas, ¿qué significa la alerta verde cuando es emitida? Aquí tenemos ya que estar atentos y aprestos a lo que es la lluvia. Y más que todo a nuestros alrededores, aquí en la zona vulnerable que tenemos, lo que es la Málaga. Y la gente que está más propensa es darle las indicaciones, que acaten y seguir las recomendaciones de nosotros. Las entidades de socorro además hacen un llamado a las personas que viven en zonas vulnerables. Las recomendaciones que da la gente que está más vulnerable a las quebradas y a los ríos, que acaten las recomendaciones como nosotros como Cruz Verde, ya que nosotros estamos alertas siempre. Y pues que ellos hagan constantemente el llamado. Tras el comunicado del Ministerio de Medio Ambiente y Protección Civil, hacen un llamado a las zonas de riesgo, las cuales son la Ruta de las Flores, en la parte alta del volcán de Santa Ana e incluso el oriente del país, haciendo influencia en el río Grande de San Miguel, el cual podría sufrir desbordamientos. Rodrigo Vélez, TCS Noticias.